hola a todos bienvenidos a plutonio extremo vamos a jugar super mario sunshine como ustedes recordarán en el vídeo pasado entramos al primer nivel del juego monte bianco y conseguimos dos soles en ese mundo y si uno de ellos lo conseguimos enfrentándonos a flor o pirania el primer jefe del juego y en este vídeo vamos a continuar buscando soles en monte bianco a ver cuáles conseguimos en esta ocasión a ver episodio 3 el secreto de la cueva y ok y ahora hay que entrar a cuevas excelente ok esa cueva parece que está un poco alta no pero bueno vamos a cambiar la función del agua y estas son estos son los enemigos que mencioné en el episodio anterior que sí que te tiran piedras que parecen vallas por cierto a ver y a ver un momento nada más quiero perfecto si atorriendo con agua para matarlo y porque estos enemigos en serio los odio totalmente los odio porque en serio son súper molestos y cambiar el agua y ok amiguito te voy a limpiar espera y esto es perfecto me ha salvado un millón de gracias de nada ok y aquí está la puerta perfecto y es la puerta que estaba cerrada en el primer sol del mundo y que es esto alguien está lanzando suciedad desde las alturas quienes a esa gallina ok no quiero saber qué es esto porque no creo que sea la misma suciedad de que lanza shadow mario con su pincel me parece que esto es lo que las palomas de pecan y no quiero pensar en eso como quieres que te lance bien lejos será un placer vamos hoy dios mío ok si quieren llegar a las palmeras bueno ya saben cómo esta pianta pobreza no les va a ayudar auge deja de chocarte con las flechas por favor y ahora déjame ver si puedo perfecto muy pocas veces me sale el salto giro pero bueno a ver el señor actú he oído unos ruidos espantosos en la cueva de la colina que podrá ser tengo mucho miedo voy a ir a averiguarlo no sé tal vez flor de piranía se escondió ahí quien sabe ahora por dónde me estoy yendo a bueno puedo ir de aquí nada más saltar y llegar a esa plataforma por forma yo llega gracias igual si me caigo al agua nada más llego hacia la superficie que está ahí adelante y empiezo a caminar por las cuerdas hasta llegar acá no hay problema ok no veo nada gracias ok a estas cosas y estas cosas te quitan vida por si no era obvio auge y me acaba de pasar milagrosamente no me caía el agua pero bueno me confié bastante me confié demasiado y perfecto que y esto no fue tan difícil muy bien y ahora falta llegar a esta cuerda el camino de hecho es por acá pero antes quiero ver qué hay en esta parte a ver aunque no hay nada de acuerdo y un momento ahora sí bueno puedo apreciar la vista por mientras no si de hecho prácticamente se puede ver todo el nivel desde acá aunque bueno como pueden ver acá allá arriba si hay plataformas plataformas mucho más altas que de hecho si vamos a ir a a por ellas pero más adelante ahora sí vamos a entrar a la cueva a ver qué está pasando ahí adentro hey shadow mario por qué me quitas el aquac bueno sí por si no se han dado cuenta vamos a hacer un poco de plataformeo así es y de hecho en todos los niveles hay que hacer plataformeo y lo complicado de esto es que nos quitaron el aquac así que hay que ingeniarnos la con nuestras habilidades que de hecho son más difíciles aquí que el super mario galaxi porque ya saben que el super mario galaxi no tienes agua y ya saben porque es difícil mi primera muerte en el episodio que que episodios es del 4 creo sí creo que es el 4 pero bueno uy dios mío uy dios mío tengo pocas vidas no me había dado cuenta de eso no me di cuenta de eso tengo pocas vidas dios mío ok hay que hay que irse con mucho cuidado la próxima vez con muchísimo cuidado de hecho esta vez voy a ir lo más lento y seguro que pueda y hay mira no había visto estos clavos pero estos clavos en si los clavas bueno te pueden dar monedas pero creo que este clavo te da una vida espero estar en lo correcto por favor perfecto una vida listo si por si acaso te mueres acá entonces ya sabes donde conseguir vida para evitar un game over seguro a ver bien perfecto perfecto uy dios mío bien por aquí eh perfecto y listo perfecto bien pasamos una parte de este lugar a una moneda ahorita no quiero monedas quiero más hongos de vida para estar más seguro las dos monedas fuck ok esta parte hay que tener mucho cuidado con esto uy a ver bien 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 y perfecto ah fuck si es que los el plataformero es lo más complicado del juego ya como pudieron darse cuenta ya tengo ya morí dos veces en este video pero aunque bueno nada más agarro el honguito de vida que tengo en el clavo de más adelante y continuamos es la única manera para evitar que aparezca la pantalla de game over en en el juego querido yo estoy seguro de que si va a haber game over en este let's play en algún momento lo va a ver pero espero que no sea pronto y si lo va a ver porque este juego no es tan fácil como parece de hecho siento que fuck ay odio que se me congela el juego bueno no se congela sino que si sino que como que se traba los controles no responden tengo que tocar la parte de arriba del emulador para que vuelva a funcionar y mientras tanto como parece parece que el juego sigue y eso puede ser muy peligroso porque si no reacciono a tiempo puede que algo me mate pero bueno ahora yo creo que pusieron este honguito de vida por la dificultad que tenía este este lugar ok vamonos lento y seguro lento y seguro lento y seguro perfecto bien 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 perfecto vamos vamos acá bien y listo perfecto perfecto muy bien ok ahora aquí es donde morí bueno más adelante fue donde morí así que vamos a vamos a ir con mucho más cuidado vamos a ver vamos a ver perfecto uy uy pensé que me iba a enfocar ese bloque listo muy bien perfecto y ahí hay un tronco de vida pero mejor ni lo consigo porque creo que va a ser muy peligroso hacerlo ahora ahhh salta uy uy pensé que me iba a caer pensé que me iba a caer uy pensé que me iba a caer salta perfecto listo bien conseguimos un nuevo sol brillante lo mismo digo yo brillante y spoiler alert este no va a ser el último el último plata plataformeo de este nivel hay otro más que creo que es mucho más complicado que este pero bueno ay no me tienen que estar mostrando esa parte todo el tiempo y oh aquí antes que nada alerta del zoom noticias de última hora el cobertizo del embarcadero así ha desaparecido la policía se ha visto desbordada por la ingente cantidad de fenómenos extraños que azotan la isla y advierten de un retraso en el inicio de las investigaciones ok si si vaya propiedades de la pintura que la que la que la han sacado marlo hasta puede hacer desaparecer estructuras gigantes como la como la estatua de la estatuas de la estatuas del grande ok episodio 4 las monedas rojas de villamolino y 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 roja en este juego no no cuenta y no no cuenta como pueden ver estoy entero si ya conseguí la primera moneda roja ok segunda perfecto las monedas rojas están en esta parte nada más ok bueno aquí la tercera vamos a ir rápidamente por ella y aquí lo que más utilizaría sería el planeador porque tengo que estar planeando de plataforma en plataforma para conseguir las monedas rojas porque me estoy yendo por acá si hay otra moneda roja que me pasa a ver por aquí perfecto no te caiga no te caiga no te caigas what hay en esta plataforma ok eso fue suerte creo ok si algo confuso de controlar a mario es que cuando estás bueno cuando estás en un pasillo un tanto estrecho y haces y voltea a 45 grados el la vuelta es muy brusca como pueden ver me como que voltea y da dos pasos o sea es un tanto peligroso hacer esto lo que les recomendaría sería dar la vuelta a 180 nada más ya que a diferencia de super mario 64 aquí en super mario sunshine aunque esté despegado en la pared mario va a dar una vuelta a 180 perfecta no como en mario 64 que a veces cuando estás cerca de una pared en vez de dar una vuelta así lo que hace es hacer como un giro inesperado así muchas veces he muerto por a causa de ese giro y que esto es puede decirse que es un nuevo enemigo pero para mí es solo viento que quiere asesinar lo que hice en el viento lo que hace es a empujar a mucha empujarnos pero también nos quita vida de hecho hubiera seis monedas rojas ok entonces vamos a hacerlo con la luz y ahí me empujó un poco y me quito uno de vida tiene aquí está la séptima moneda roja voy a ir acá bien oh se me congeló a ver listo perfecto la última moneda roja perfecto la octava no recuerdo dónde está bueno sí sé dónde está pero no sé cómo conseguirla y hoy hay una moneda azul y otra ah ok voy a pagar ya que las monedas azules están aquí cerca voy a conseguirla perfecto 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 5 bien si clavarse es muy eficiente a la hora de caer de alturas considerables porque así evitas perder vida ok ahora la octava moneda roja si mal no recuerdo está como por aquí pero no recuerdo estos cerditos porque se parecen cerditos inflados los vamos a usar en un sol más adelante ok ahora creo que la estrella la estrella la moneda roja o moneda azul ok está por acá pero ajá ya la vi ya la vi ok pero primero quiero conseguir esta moneda azul bien perfecto listo y hey mario sal uy no te caigas mario gracias eh mario quieres llegar gracias y listo conseguimos las ocho monedas rojas y dónde apareció el sol ah ya lo vi ok ok tengo que ir por este camino de verdad verdad ok uy momento momento antes que nada quiero sí sí antes que nada voy a voy a conseguir una moneda azul que está aquí uy el maldito pochi casi me atrapa con tu con tu flor en la cabeza o algo así ok listo bueno ahora debería haber si puedo si hay más monedas azules aquí aunque bueno puedo conseguirlas en las otras azules porque las monedas azules nunca van a cambiar de posición si mal no recuerdo o cambian de posición no 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 cambian de posición creo que no pero bueno mmm no parece que ya no hay más monedas azules así que bueno vamos a por el sol me siguió un cerdito ok bueno sí siempre siento que esas cosas son como cerdos y tenía mal programado el artefacto la función de la cual bueno ahora sí vamos a por el sol perdonen si a veces me confundo y digo estrella en vez de sol pero bueno es es por el tiempo de haber jugado mucho Mario 64 y Mario Galaxy obviamente si juego Super Mario Odyssey no le voy a decir estrellas a a las energilunas porque eso sería totalmente ridículo brillante lo mismo digo brillante ok y voy a aguardar porque la verdad no recuerdo que estrellas estrella justo cuando dije que espero no confundirme espero no decir estrella en vez de sol y meter y me pasa esto dios mío vamos a ver cuál sol sigue si es el que estoy pensando entonces lo dejamos para el siguiente episodio si nada más quiero ver cuál sol sigue a ver flor de piraña contra taga ah ok no es la estrella que yo pensaba entonces si podemos hacerla perfecto perfecto muy bien si hay que combatir por segunda vez a flor de piraña y uy dios mío como era de esperarse está todo sucio ah y ahí está flor de ok ya no tenemos que ir al molino ahora tenemos que ir a otro lugar pero bueno ay bueno vamos a limpiar nuevamente dios mío ahora no es shadow mario ahora es flor de piraña o sea si no es una cosa es la otra verdad pero bueno y no quería caerme al agua igual al río ok en la cámara necesito alejarla un poco y vamos a eliminar la sociedad perfecto bien 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 listo te limpie me ha salvado un millón de gracias de nada lo bueno es que aquí te dan eh un paquete de planeador para recargar tu eh tanque aunque bueno puedes ir al agua y recargarlo eh tu eliges si tu eliges ok vamos a limpiar un poco más esto perfecto un poco más por acá bien y eh estos enemigos la verdad no son tan molestos como parece pero bueno y no sabía que podían aparecer enemigos de un de un charco tan pequeño como este pero bueno la verdad no sé por qué hago esto sin la verdad no es tan necesario limpiar todo pero bueno es recomendable porque créanme me lo me lo van a agradecer ok vamos por acá perfecto perfecto eh uy cuidado y bien bien perfecto perfecto bien a ver esta parte también vamos a limpiarla bien uy dios mio no sé si al hacer ese truco de lanzar agua y saltar oh perfecto una peraña plan uy agua bien 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 y listo te limpia a ti me han salvado un millón de gracias uy ay dios mio no esperaba eso ok bueno igual es aquí donde tengo que llegar y cuidado 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 salta perfecto que salte te digo que huevon que es mario a ver y y y y y listo perfecto ehm dios mio esto esta esto esta repleto del lodo a ver necesito abrirme un camino para llegar acá perfecto perfecto bien 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 uy aquí hay un foresta nuevo que necesita un poco de aseo perfecto me ha salvado un millón de gracias de nada que pobre lo limpie y lo volvieron a ensuciar bueno ya que claro ahora aquí lo que voy a hacer es primero que nada matar a estos enemigos listo acá necesito perfecto y bien si eso es lo que hay que hacer perfecto y ehm recuerdan que les dije what recuerdan que les dije que vamos a usar estos cerditos en un sol bueno es en esta parte en esta batalla así es igual las cosas no cambian mucho nada mas cambia un poco la estrategia bueno eh la estrategia que utiliza floro para atacarnos nada mas ok pues me quite vida me quite vida en serio bueno no recuerdo bien si me quite vida pero bueno ok bueno si pueden guiarse por la sombra de floro piraña a ver donde esta donde esta donde esta ay que idiota wey que es decir que soy olvidé me acabo de acordar que a ver me acabo de acordar que hay que lanzarle un cerdito donde estas pero donde esta floro donde esta floro ah esta por aca what ehm esto se me esta complicando mas de lo que yo esperaba hey donde esta floro donde esta floro donde esta floro wait y floro mmm tal bien necesite moneros verdad igual hay cerditos aca si que eh fuera si emm donde esta la piraña plan aqui esta perfecto ay oye me va a matar me va a matar me va a matar ah perfecto perfecto listo 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 ya recuperé recuperé vida ok ok creo que creo que limpio un poco los el lodo o meras monedas o no emm ay ah ah perfecto perfecto aca donde esta floro uy ok esta para aca ya lo vi ya lo vi ya lo vi mes que haces que haces bien 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 Bien, 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 perfecto, perfecto, perfecto ¿Qué quería hacer? ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! Bien, bien Ok, voy a entrar un poco esto Había olvidado por un momento que había que lanzarle un cerdito para que caiga Ok, sí Bueno Bien, 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 bien Bien Y con tres, igual que la batalla anterior Perfecto, llevamos una, llevamos una Creo, creo que necesito buscar monedas porque tengo poca vida Aunque bueno, igual también necesito saber dónde va a atacar Floro para poder esquivar su Porquería de lodo Ok Nada más quiero saber por dónde va a lanzarla para saber dónde está A ver ¿Dónde está Floro? Ah, mira, está por acá, ok Tengo que acercarme un poco más Cuidado, cuidado, cuidado La cámara, la cámara, no me deja ver nada Perfecto, perfecto, listo, listo, listo Bien Uy, por un momento pensé que no le había dado Pero bueno Uy, agua Bien, gracias Créanme que la primera vez no morí en esta pelea, en serio No morí Perfecto, perfecto Ok, abre la boca No, no, deja de que aparezcan más enemigos, voy a limpiar esto Listo, perfecto A ver, abre Bien, 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 bien Y justo a tiempo ya me iban a atacar esos enemigos medusas y tentáculos Necesito monedas y no sé dónde hay monedas Oh, bueno, tal vez hayan por acá A ver A ver, a ver, a ver Ya, ok, ya sé dónde conseguir monedas Perfecto, perfecto, perfecto Sí, aquí, 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 aquí Nada más Ouch, ey No es justo Yo lo que quería era Perfecto, listo, listo, listo Muy bien Sí, sí Esta forma de conseguir monedas es muy Estoy perdiendo vida De manera muy estúpida Bien Perfecto Ah, solo una moneda Fuck A ver Uh, perfecto, perfecto, perfecto Aquí ya está Pocky Bien, bien, bien Bueno, otra cabeza de Pocky Ahora Eh, no voy a dejar que me ataque de nuevo Ahí, no veo nada Perfecto, perfecto Contra la pared Muy bien Y listo Ya, con eso tengo Perfecto Ahora Volvamos a la pelea Así es Dios mío 26 minutos No No, no pensé que esto me fuera a tomar tanto tiempo Ok Ah, lo bueno es que ya solamente le queda un Un golpe, nada más Y ya La matamos Ok Ah, mira Ahí está Perfecto, perfecto Y de hecho Me quedan cerditos por aquí Espero que sí A ver Ah, perfecto Aquí hay un cerdito Bien, 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 bien Bien Ay, no le di Fuck Eh Uh Mmm, ¿Dónde hay más cerditos? ¿Dónde hay más cerditos? Creo que Creo que de arriba caen cerditos De menor recuerdo A ver Ay, botón equivocado Ok Ah, se supone que aquí caen cerditos ¿Verdad? ¿Verdad? Eh, no estoy muy desvado Pero bueno Esto me está pasando por esto A la ligera ¿Dónde está la planta que me lanza? La planta La, el forestano que me dispara Hacia arriba Creo que Creo que ha sido Ajá Aquí está Perfecto, perfecto Con floreo piraña lanzándome Tu porquería desde la boca Lánzame Uh, perfecto, perfecto Mejor aún Ahora Salta Bien Salta Perfecto, perfecto Ok Si Eh, quedan cerditos acá Que menor recuerdo A ver El hecho de que Te resbales con la Porquería no significa que tengas que resbalar Que hacia el Atrás Listo Bien Perfecto, perfecto Y Ah, perfecto Bien Si quedan Cerditos Bien Si Porque Estas cosas las llamo cerditos Me gusta llamarlos cerditos Porque parece Cerditos Y Ajá Ahí está Floto Perfecto 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 Bien 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 Vamos a Quitarnos un poco de esto Perfecto Ahí No Necesito recargar el tanque ¿Verdad? ¿Verdad? Que sea suficiente Que sea suficiente Por favor Bien 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 Esto ya está acabado Ya está acabado Perfecto Listo Muy bien Y bueno Creo que ya es momento para terminar aquí el video Ahora Nada más déjenme ver Donde van a ponerme el sol Espero que no me lo pongan tan lejos Ah ok Entiendo Perfecto Bueno Entonces Esto ha sido todo Espero que hayan disfrutado el video Y nos vemos En otra ocasión Cuídense Y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!